buenas tardes nosotros vamos ahorita lo que está nosotros vamos a ver continuando en la misma la misma línea de los fundamentos lógicos y nosotros vamos a ver aquí lo que es la dimensión entonces nosotros aquí teníamos lo que es el sí lo que es la antología que es la antología que es aquella pues que estudia el ser en cuanto al ser el interés por estudiar el ser como se origina en la historia de la filosofía cuando ésta surge en la necesidad de crear explicaciones racionales a las cosas no mitológicas aquellos tendrán los que nosotros no sabemos explicar en este caso pues también tenemos nosotros en la mitología de los que son los fenómenos del mundo y también debemos recordar que el carácter universal de la filosofía tuvo su origen en la necesidad de su conocimiento es decir que ser humano siempre estamos nosotros en la búsqueda de conocer algo de saber algo sí de con qué nos relacionamos cómo nos identificamos nosotros por este motivo es que nosotros somos muy diferente a lo que son las plantas los que son los animales y muchas veces una parte que nosotros somos animales nacionales cuando yo no soy animal pero bueno así dicen entonces no es así hay muchos filósofos como tales de miletos era pito de peso tenemos a maxímenes tenemos también en pedocles ya tres de sus filósofos que en ningún momento dado de la vida pues permanece ellos siempre pues quisieran saber la verdad y buscarle sentido y razón a las cosas de esta agua los objetos en este caso tenemos el idealismo tenemos el materialismo que por ende pues también vienen de la mano de la filosofía y los grandes filósofos ya en este caso nosotros tenemos por ejemplo lo que es parménides y se encontró pues a lo común es pensable por ejemplo en todos los objetos si en este caso entonces nosotros podemos ver sus características específicas que tiene en este caso el ser humano pues como les manifestaba nosotros siempre estamos llenos de preguntas llenas de dudas en el término filosofía que viene de la palabra contología tenemos 11 que significa ser y luego es que se estudio en este caso es el estudio del ser humano entre los fundamentos antológicos del hombre nosotros pues aquí también tenemos los principios en este caso pues también nosotros también debemos tener en cuenta varios aspectos uno de ellos que muchos pensadores se han preocupado por resolver un problema planteado en antigüedad tiene ser propiedades comunes que lo caracterizan quiénes somos nosotros cuántos somos como somos ya para poder ver todo esto vamos a ver también un vídeo en el cual usted pues puede en este caso pues tener un poco mejor entendido lo que es la con todo lo que es la que es la que es la que ésta y y y y y y Gracias. 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 Gracias.